Muy buenas mis engeriari, bienvenidos, no voy a decir una semana más porque llevo mucho tiempo sin colgar vídeo cada semana Bienvenidos un día más al canal Mitología nórdica ha vuelto, así que este es un día especial y me voy a abrir una hidromiel en vuestro honor Yes chaval, hidromiel bajada me han regalado un pack de hidromiel con los cuatro tipos que tienen Este es mi preferido hasta ahora, bueno estoy ahí entre la freya y la doble miel La doble miel me gusta mucho, la freya también, la clásica y la tradicional no tanto Porque soy una moderna, una vikinga moderna y me gustan más las versiones modernizadas y variantes de la hidromiel clásica Pero bueno, es mi marca preferida, me han dado vales de descuento para vosotros, vale Os voy a dejar código por aquí y abajo tenéis en la cajita de descripción el link para comprar hidromiel con el código de descuento Os va a salir súper bien de precio y os aseguro que están riquísimas Y ya os digo, yo os recomiendo o la freya o la doble miel Voy a pillar de aquí mi cuerno Porque esto obvio no me lo voy a beber en la botella Y os podéis creer que a mí antes no me gustaba la hidromiel Yo tampoco lo entiendo Era una deshonra para mí, deshonra para mis dioses Deshonra para mi familia, deshonra para mi vaca En fin No he limpiado el cuerno Dios, esto me acaba de recordar a algo Estoy de buen humor hoy, ¿vale? Hoy estoy muy habladora Me acaba de recordar a que yo tenía un colega, muy colega Que iba siempre de fiesta con su cuerno y no lo lavaba nunca, 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 nunca Y ese cuerno tenía cáncer de sida, estaba, tenía costra por dentro Pero igualmente seguía saliendo de fiesta con él Y seguíamos bebiendo todos de ese cuerno Hasta que un día que fuimos a su casa para hacer una fiesta en su casa Lo pillamos tres amigas por banda y lavamos el cuerno Y se cabreó un montón nuestro colega porque decía que le habíamos quitado la sustancia Le habíamos quitado el mérito, las batallas ganadas de ese cuerno Hostia, tío Qué grande, qué grande Vale, ahora sí, vamos a empezar Las mujeres somos seres salvajes En nuestra naturaleza está la magia Está el poder de crear, de dar vida Pero también de destruir y dar muerte No hay sangre ni dolor que nos frene Hoy conoceréis doncellas tan bellas como poderosas Seres divinos con la fuerza de decidir sobre la vida y la muerte De conocer y elegir el destino de todos los hombres Doncellas que a su voluntad tanto podrían colmarte de amor Como arrancarte el corazón del pecho sin pestañear Tu vida no es tuya Tu vida les pertenece Hablo de las poderosas valquirias y las misteriosas normas Bajo una gran raíz del fresno Ictrasil Cuentan que existe un misterioso lugar llamado el Pozo de Ur Cuentan que dos blancos cisnes surcan sus aguas en silencio mientras la fuente emana Unas aguas llenas de poder Llenas de sabiduría Dicen que todo aquello que toca esas aguas Se torna blanco como la nieve Tres doncellas recogen cada día el agua de la fuente Y el pálido limo que se forma a su alrededor Y riegan con ello la gran raíz del Ictrasil para darle vida De ellas depende todo nuestro universo Urt se llama la primera Urt significa lo que ha ocurrido Y sus dos hermanas viven con ella al pie del gran árbol Verdandi, lo que está ocurriendo Y Skurt, lo que ocurrirá Ellas son las Nornas, las señoras del destino Otras Nornas existen Muchas, muchas más Hay Nornas que solo acompañan a una familia Durante generaciones y generaciones Y quién sabe si habrá una Nornas Que se ocupe únicamente de ti Pero Urt, Skurt y Verdandi Son las más poderosas Las más importantes Cada día ellas dejen el telar de la vida Cada vez que hilan y forman un nuevo hilo Una chispa despierta en el vientre de alguna mujer Cuando incorporan el hilo al telar Comienzan a tejer los intrincados motivos que conformarán su existencia Todos aquellos hilos que cruzamos Aquellos con los que nos entramamos o anudamos Son las personas que nos encontraremos en nuestro camino Y cuando llega el momento Cuando ha terminado su función Ellas cortan el hilo Y la persona muere Ellas tejen, ellas hacen danzar nuestros hilos a su antojo Enredándolos, anudando entre ellos Estirando, apretando Creando bellos motivos o discordantes desgarros ¿Somos nosotros dueños de nuestro propio destino? ¿Somos parte de un telar del cual desconocemos el dibujo? Solo ellas conocen Solo ellas saben Cuándo sentirás sobre ti El frío corte de sus tijeras Solo ellas saben Cuán largo es tu hilo Ni siquiera los dioses Ni siquiera Odín Pueden cuestionar O poner en duda sus decisiones La más joven de las tres hermanas Es la llamada Skud Y cuando no teje Se entretiene leyendo un libro Que todavía no ha sido escrito Pero además de esto Tiene otro importante trabajo Ella es Valkyria al servicio de Odín Las Valkyrias son bellísimas doncellas guerreras Como Skud Porque algunas de ellas tienen un origen divino Mas muchas otras son O algún día fueron humanas Mujeres nobles Doncellas que mostraron tal fuerza Tal valor y tal determinación Que se ganaron el favor de los dioses y la inmortalidad Dicen que las preciosas luces de la aurora No son más que el brillo de sus armaduras Cuando viajan Todas ellas tienen una importantísima función para los dioses Pues de ellas depende elegir El ejército que luchará de su lado en el Ragnarok Las bellas Valkyrias A menudo encabezadas por su líder La poderosa diosa Freya Cabalgan por los cielos Montadas sobre feroces lobos Ansiosos por la sangre de los caídos Ellas se encuentran sobre cada guerra Sobre cada campo de batalla Observando Decidiendo Ellas con su juicio Deciden quién debe morir Pero al contrario de lo que pueda parecer No es una desgracia traer el ojo de una Valkyria Sino un honor Pues ellas sólo eligen a los mejores guerreros Y aquel que sea elegido por una de ellas Hallará la gloria y la grandeza junto a los dioses Las Valkyrias guiarán al caído en batalla Y le escoltarán hasta el Asgard Hasta las brillantes puertas del magnificiente Valhalla El Salón de Odín Que posee como techo miles de escudos de oro Y guarda en su interior Quinientas cuarenta enormes salas Mas sólo la mitad de los caídos irán al Salón de Odín La otra mitad pertenecen a Freya Y habitarán el Folkvangar Mas tanto unos como otros Serán desde entonces héroes Y se convertirán Desde ese momento y hasta el Ragnarok En el ejército de los dioses Los Engeriar En el Valhalla Las Valkyrias cuidan de los guerreros Y les sirven abundante comida y bebida Un jabalí mágico habita en el tejado del edificio Y cada día lo matan y lo asan Para alimentar a los campeones Mas cada noche El jabalí vuelve a revivir Junto a él habita una cabra De cuyas urbes no sale leche Sino la hidromiel más deliciosa Que hayas podido probar Y que llena todos los cuernos Del gran salón Sin embargo No todo en el Valhalla Son grandes festines Bellas doncellas Y ríos de hidromiel Los Engeriar están ahí Por una razón Y es que deben prepararse Para servir a Odín En la gran batalla del Ragnarok Así que de este modo Cada día Los Engeriar se levantan temprano Y se visten con grandes y pesadas armaduras Para pasar el día Entrenando, luchando y batallando en el patio Sin embargo Cuando llega la hora de entrar adentro de nuevo Sus heridas mágicamente se cierran Y todos los caídos vuelven a levantarse Es entonces cuando pasan las tardes Comiendo, bebiendo y festejando Peleando y jugando Junto a sus antepasados Y a los grandes héroes De los cuales sus abuelos Les contaban leyendas junto al fuego Cuando los Engeriar se marchan a dormir Las Valkirias pueden regresar al Bíngolf Su hogar ¿Recordáis que anteriormente os conté Que Thrud, hija de Thor Era Valkiria? Su nombre significa fuerza Y como ella El resto de Valkirias También tienen imponentes nombres Hilda Batalla Sigtrif Viento de victoria Sigrun Runa de la victoria Skogul Furia Glock Estruendo de batalla Gol Grito de guerra Brunilda Cota de batalla Y es de Brunilda De quien os quiero contar una historia Cuenta la leyenda Que Brunilda Fue enviada por el mismísimo Odín A decidir la lucha entre dos reyes El dios Había dictaminado Cual de los dos Debía ser el ganador de la disputa Y envió a la doncella A concederle la victoria Sin embargo Llegado el momento Brunilda Consideró Que el rey elegido No era merecedor De tal triunfo Y por ello Le concedió la victoria Al otro rey Al enterarse De lo acontecido Odín Montó en cólera Por la desobediencia De la valquiria Y por ello La condenó A un terrible castigo La condenó A quedar dormida En el interior De una fortaleza En la cima De una montaña Rodeada por un cerco De fuego Hasta que alguien Fuera lo suficientemente Valiente Como para cruzar Las llamas Y despertarla Y así redimirla Los años pasaban Y nadie se atrevía A cruzar el cerco De fuego Nadie Hasta que el héroe Sigurd Cuyas hazañas Le precedían Apareció en su camino No había nada Que el joven No temiera Pues tras matar Al gran dragón Fafnir Algunos años atrás Se había bañado En su sangre Lo que le había concedido La invulnerabilidad Así que tras oír Las historias del lugar Que contaban Que una joven Skiadmo Una doncella guerrera Se encontraba Maldita En aquella fortaleza Sigurd Saltó las llamas Valerosamente Y se fue A su encuentro Brunilda Despertó entonces De un largo Y profundo sueño Y al conocer A Sigurd Le concedió Sus afectos Y su compromiso En agradecimiento Por su ayuda Y su gran valor Y de este modo Los dos jóvenes Prosiguieron Sus andanzas Juntos Durante un tiempo Mas quiso el destino Que Sigurd Debiera regresar A Niederland Y dejar a Brunilda En las tierras De Irlanda Le prometió Sin embargo Que regresaría Para casarse Con ella Brunilda Esperó Sin embargo El tiempo pasaba Y Sigurd Proseguía Sus aventuras A sus oídos Llegaban noticias De nuevas Y maravillosas Tierras Y nunca parecía El mejor momento Para regresar A Islandia Junto a su Valkiria Uno de estos Lugares De los cuales Sigurd Toyó hablar Fue el maravilloso Reino de Burgundia Del cual se hablaba De la increíble Riqueza De su rey Gunther Y la hermosura De su hermana Crimilda Viajó el héroe A Burgundia Y trabó Una gran amistad Con su rey Mas no solo eso También quedó Prendado De la hermosa Crimilda Todo resultaba Favorable Un reino De abundancia Su gran amistad Con Gunther Y el amor Correspondido De Crimilda Así que Sigurd Rompiendo su promesa Decidió quedarse allí Y se casó Con la joven Muy atrás Mas quedaba ya Aquella valquiria Que había conocido En Islandia Al tiempo De este suceso Llegó a la corte Un escaldo islandés Que cantaba versos Sobre una doncella De su tierra Que desafiaba En combate A cada hombre Que pretendiera Casarse con ella Hasta ahora Había derrotado O matado A cada uno De sus pretendientes Y jamás Aceptaría Casarse Con nadie Inferior a ella El rey Gunther Al oír De tan ardiente Mujer Quiso partir De inmediato A conocerla A vencerla En combate Y convertirla En su esposa Mas Sigurd Que reconoció De inmediato En esas palabras A Brunilda Sabía De lo que Ella era capaz Intentó disuadir Al monarca Pero de ningún modo Logró hacerlo Cambiar de opinión Así que se vio Obligado A partir junto A él Hacia el encuentro De Brunilda O ayudaba A Gunther O sabía Que la vida De su cuñado Estaba en serio Peligro Antes del encuentro Sigurd Se puso Su casco mágico El casco Del tesoro Del nivelungo Que había conseguido Tras su lucha Con el dragón Este casco Tenía la capacidad De hacer invisible A su portador Y de este modo Guió La mano Del rey Wunter En el combate Con Brunilda Concediéndole Al rey La victoria De este modo Brunilda Aceptó casarse Con el rey Desconocedora Del engaño Y marchar Junto a él A Burgundia Pese al desagradable Encuentro Con Sigurd Que se presentó Fingiendo No haberla visto Hasta entonces Se celebraron Las nupcias Y todos Prosiguieron Con su vida En el castillo Pero aunque Gunter Colmaba de atenciones A Brunilda Esta cada vez Sentía más Rechazo Por su esposo Para nada Parecía ser El valiente Y bravo Guerrero Que había ganado Su mano Venciéndola En combate Eso Sumado A que tenía Que ver Cada día Al hombre Que la había Traicionado Y abandonado Casado Felizmente Con otra mujer Hizo que Brunilda Fuera cada día Más arisca E irritable Discutiendo Y peleándose Con todos Y quiso El destino Que en una De esas discusiones Con su cuñada Crimilda Esta le revelara La verdad De lo acontecido En Islandia Que Gunter Había hecho Trampas Y que no había Sido otro Sino Sigurd Quien la había Vencido Brunilda Al conocer Al fin La verdad Se marchó Enfurecida Para no volver Y juró Vengarse De Sigurd Dándole muerte Conocedora De las intrigas Y las envidias De la corte Brunilda Reveló A Hagen Vasallo Del rey Gunter La única Debilidad De Sigurd Cuando había Matado al dragón Años atrás Y se había Bañado En su sangre Que le había Dado la invulnerabilidad Una hoja De tilo Se había Herido En un punto De su espalda Y en ese punto La sangre mágica No había Tocado su piel Era Únicamente En ese punto Sigurd Vulnerable Y de este modo Hagen Que envidiaba Tremendamente Al héroe Por su tesoro Mágico Dio muerte De un lanzazo A Sigurd Y cuentan Que pese a todo Brunilda Jamás dejó De amarle Y a su muerte La Valkiria Se quitó la vida Y fue Tras él En su camino Al Valhara Y cuentan También Que de la unión Entre la Valkiria Skiadmog Brunilda Y Sigurd El héroe Asesino De dragones Nació La princesa Aslok Que más tarde En su vida Sería esposa Del aventurero Ragnar Lothbrok Y le daría Muchos hijos Espero que te hayan gustado Mucho las historias De hoy Y que volvamos A encontrarnos pronto Sin embargo Hasta entonces Debo despedirme Ojalá las Nornas Te sean favorables Adiós Que los dioses Te sonrían Debo despedirme Debo despedirme Debo despedirme ¡Gracias!